Hola, yo soy Esteban, este es el museo del juguete Tampico, ¿y qué vamos a ver hoy? Ah, Esteban y Petunio. Petunio, diles hola. Petunio no habla mucho, pero ya somos viejos conocidos, ¿verdad Petunio? Con él yo hacía chistes en TikTok, pero como mis chistes son retro, lo más seguro es que nos iban a cancelar porque esta generación de hoy en día, ¿verdad Petunio? No entiende el humor de qué teníamos en los ochentas y noventas y cosas de esas. Entonces dejamos de hacer los videos y estás de reemplazo de Ofelia, porque Ofelia no está, no se abandonó. Bueno, entonces como les decía antes de que me interrumpiera Petunio, hoy vamos a empezar ya a ver lo que es el armamento para el apocalipsis zombie. Vamos a empezar con pistolas de vaqueros, casi todas son de metal y se me hicieron interesantes para empezar. ¿Por qué no empecé con otras cosas? Porque me gustan más las pistolas de vaqueros, ¿ok? Yo sí tuve pistolas de vaqueros cuando era chiquito y utilizaban pólvora y eran peligrosas y si le pegabas a tu hermana la podías descalabrar porque eran de metal. Pero si te gustaba, sí. Entonces, empecemos con las pistolas de vaqueros. Por supuesto que vamos a empezar con una de las menos interesantes. Y no por eso es la más fea. Bueno, no hablemos de interesante o no interesante. Lo que pasa es que esta es de plástico toda y está medio incompleta. Y el problema con estas pistolas, por lo general, es que uno nunca sabe quién las fabricó porque seguramente aquí venía la etiqueta del fabricante. Y no viene en absolutamente ningún otro lugar de la pistola. Que en alguna época debió haber sido una pistola muy chida. Ya no le sirve, bueno, medio le sirve. No, esto ya no sirve. Ya le falta este pedazo de aquí. Pero, 100% plástico. Ya está nada más haber hecho ruidito. No es de dardos, no es de pólvora. Ni nada que se le asemeje. Tiene su tornillote plano. Pero significa que es viejísima. Y por lo que veo, alguna vez, estuvo pintada de plateado. Así es de qué. Bueno, este es el primer ejemplo que tenemos de una pistola. Así como de vaqueros. Aquí en el museo. Ahora vamos a seguir con la siguiente que está más interesante. De hecho, tengo que seguir con tres que son interesantes. Pero, o sea, al final del día, yo no estoy completamente seguro de quién las fabrica. Porque en realidad las tres se parecen, pero tienen sus diferencias. ¿En qué se parecen más que todo? En que todas dicen Texas Ranger. ¿Sí? Ahí está. Texas Ranger. Las tres son de metal, pero de metal diferente. Esta está muy cascariada, ¿verdad? Pero, eso sí, el plástico, las tres tienen una vaca. Claro, unos lo tienen en blanco y otros lo tienen en negro. Pero al final, una vaca. Buscándole en internet, solo encontré una que tiene... O sea, hay dos marcas que usan la estrella. Pero esta estrella está en alto relieve. Y la que yo encontré con una vaca es bajo relieve. Y la que tiene alto relieve, tiene pero un caballo. Y no encontré ningún ejemplo de una con vaca. O sea, las dos marcas son Hobble y Wyandotte. Wyandotte. Dudo que estas sean ni Hobble ni Wyandotte, la verdad. Yo digo que son copias mexicanas. Pero vamos a empezar por la más cascariada, a la menos cascariada. Y luego las comparamos, ¿sí? Ok, estas dos tienen la cacha blanca y esta tiene la cacha negra. Y es exactamente la misma vaca. Esta se ve que estuvo enterrada. Vamos a mover esto para que se pueda enfocar. Esta se ve que estuvo enterrada o algo por el estilo, porque está. Y tú me dirás, Esteban, pues es la misma que la blanca. Pues no. Porque la blanca tiene esta parte diferente. Bueno, esta blanca tiene esta parte diferente. Y esta... Esta la tiene pegada al cañón. Y esta la tiene despegada del cañón. Tiene esta bola aquí, medio grandota. Esta no la tiene. Esta tiene tornillo... La tuerca es cuadrada. Esta ni siquiera tiene tuerca. Y son medio sutiles. Bueno, aquí ya casi se la borró, pero sí dice Texas Ranger. Pero entonces, esas cosas significan... Y la verdad es que el metal es diferente a este. Este es como más estaño. Este es como más fierro. Pero luego venimos con la negra. Que esta se ve de mucho mejor calidad que las otras. ¿Sí? Se siente más pesada. Y esta sí dice Texas Ranger. Pero clarito. No como esta. Que dice Texas Ranger. A ver... Texas Ranger, pero se ve como más... Como que la copiaron. Digo, no es que uno piense mal. Pero pues uno luego piensa mal. Y como que de... De esta copiaron este molde. Porque muchos de los detalles... Se ven más burdos. Así gruesos. Malechones. Claro. Cambia la... El cañón. Que es el mismo cañón que tiene esta. ¿Sí? Por eso está bien raro. Ahora, esta no abre. Está atorada. Pero estas cosas se abrían. Así. Este... Y... Ponías aquí la... La pólvora. La pólvora es una... Un papelito rojo. Que puedes poner aquí. Y explotar. Y miren. El plástico aquí está más corrientito... Que el plástico de esta. Pero se nota leguas. Entonces se me hace que... Esta es la que originalmente... Es la Texas Ranger. Este... Cap Gun. Y estas son las copias. Mi duda es... Porque dos copias diferentes... Con cañones diferentes. Pero bueno. Son los tres ejemplos que tenemos... De la Texas Ranger. Y ahora vamos por la que sigue. Que a mí en lo personal... Es la que se me hace más interesante. Y hay que ser sinceros. No se me hace la más interesante... Porque sea la más bonita. De hecho es un plástico más chavo. Eso que se oye es el... Este... ¿Cómo se llama? El resorte... Donde metes tu... Eh... Dardo. Plastimarks. ¿Sí? Uno de los juguetes Plastimarks. Manufacturas plásticas S.A. Este... Venía en bolsa de plástico. Se nota que venía con ligas. Que por supuesto ya de CDs hicieron. Y bueno. Encontrar este pedazo de cartón... Dentro del plástico es... Poco menos que imposible. De hecho... Aunque así... Aún así nos llegaron varias. Pero es hora de nada más exhibir una. Porque tiene exhibidas todas. Pero pues me vas a decir... Esteban se ve horrible con el plástico. Pero aquí tenemos una abierta. ¿Sí? Entonces no hay problema. La podemos viborear. Sin problemas. Les digo... Es un plástico muy... Pero muy... Corriente. De hecho... Hasta el cromo... Vamos a quitar esto de aquí. Hasta el cromo se... Luego con medio... Bueno no es cromo. Es pintura. ¿Para qué le hacemos? Dice... Target... Y dice... Marksman. Ya traté de buscar... El Target Marksman... Versión Marks Toy... Si no lo encontré. Es de que tal vez... Si lo inventaron los de PlastiMarks. Todo es pintura. Son más que dos pedazos de plástico. Y... Te ve... Como podrán haber visto... Te vendían tu pistola. Y tu dardo. Ah... Y es de la policía montada. ¿Sí? No es de vaquero. Es de la policía montada. Un canadiense ahí. Es que... Para los canadienses del DF. Bueno... Yo vivía en el DF en esta época. Entonces me tocó de estas. Y por si... No... Un dardo no era suficiente. Te vendían los dardos aparte. Esta es la pieza más interesante de todo esto. ¿Sí? Más que la pistola. Porque las pistolas vendían mucho. El hecho de haber conseguido un cartón de venta de tienda de las puras dardos. Se me hace así como que... Ni yo me la creo, ¿no? ¿Cómo sobrevivió? Quien sabe. Esto estaba en una bodega colapsada de una tienda. Ya les he contado varias veces de esa tienda. Y salió esto. Tengo un cartón sin los dardos. Pero este sí venía con los dardos. Entonces, aquí están tus repuestos de dardos. Ibas a la tienda y podías comprar un dardo, dos dardos, tres dardos o cuatro dardos para poder luchar más. Ahora te las venden en cubeta, pero antes éramos austeros. Era una y luego si tenías lana, juntabas para tu otro dardo. Era durable, dinámico, inofensivo y económico. Y en lo inofensivo, ahí sí tengo mis dudas. Porque si me dicen que esto es inofensivo... Un ojo después... Pues vuelves a leer esto de inofensivo y dices... ¿Por qué no puedo ver con el otro ojo? En fin, es la pistola de la policía montada, de PlastiMarx, cerrada, con su display de dardos extras. Por eso me gusta tanto esta pieza. Porque es la pistola más fea que tenemos de vaqueros, que no es de vaqueros. Ah, bueno, pero aquí sí, aquí sí hay un vaquero. Aquí no es la policía montada. Entonces, para la policía montada le ponías dardos de un vaquero. Pero los cartones son los que están interesantes aquí. Y pues bueno, aquí tenemos otra pistola. Sin marca. Tuvimos que bajarle el brillo porque la cacha se perdía con el fondo. Entonces, aquí tenemos otra pistola que la verdad no sabemos la marca. Sí tiene un número ahí abajo, 33489. Pero, pues... ¿Quién sabe? Esta se abría así. Mira. Y ponías tu papelito. Este papelito lo pasabas por aquí abajo. Y pasaba por aquí. Y miren. Aquí se ven rastros de... ¿Lo aprobamos? Le tienes que pegar a esos... Puntitos negros que se alcanzan a ver ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si jala. ¿Eh? ¿Qué hubo les? ¡Sí jala! Vamos a echar nosotros. Otro. ¡Bú! Eso fue como medio anticlimático. ¡Oh! Entonces, sí jala. Estos son los famosos rollos de pólvora que utilizábamos para nuestras pistolas. ¡Hola! ¿Cómo huele? ¡Ah! Ese olor me da nostalgia. Yo sí usé de estas cosas. No huele a cohete. Huele diferente. Esto huele muy diferente a lo que es la pólvora del cohete. Quién sabe con qué lo usaban. Vamos a guardarlo aquí. Se ha estado guardado como 50 años. ¿Ven? Ahí entra en rollito y se pasaba por aquí. Y el mecanismo cuando se jalaba... Ah, no. Se jala. Te jala el papelito para arriba. Y por último... Ah, miren. Esto es lo que estaba buscando. ¿Ven esto? Bueno. Esta versión de la Fanner... Esta ya le puedo subir el brillo. Ok. Esta versión de la Fanner 50... No, es Fanner 50, sí. Esta es de Hasbro. Cuando Hasbro todavía hacía cosas que parecían mortales. Entonces, creamos que este sí tenía el papelito. Vamos a préstamela. Y... Pero este se abre así. Ok. Y entonces, tú pasabas el papelito por aquí. Y tenía que salir por acá. El mecanismo no sirve. Digo, por eso no me puedo calar. ¿Sí? Pero entonces, esto daba vueltas. Iba jalando tu papelito. Y entonces, podías tirar. Así. Como los vaqueros. Pa, 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 pa. ¿Eh? Entonces... No es la Fanner original. ¿Sí? Porque la Fanner 50 original... Era revólver real. O sea, esto daba vueltas. Y tú cargabas... Agarrabas tu papelito. Lo ponías en una bala. Se lo ponías atrás a una bala. Esa bala tenía un resorte. Y salía disparado una bala. Entonces, hacía el efecto de... Que usaba con el... La pólvora. Y salía una bala. Además. Bueno. Bala de plástico. Este ya como que decidieron que... Un niño de 10 años con una pistola que echa balas de plástico... Este... Era medio... No muy correcto. Hicieron esta versión. La versión del rollo de papel. Entonces... La Fanner 50... De Hasbro... Esta debe ser... Sesentas o setentas. ¿Ok? La original era de los cincuentas. Y es copia de una Colt. Hasta donde tengo entendido. O una U. Y es casi una réplica de una pistola real. Entonces... Bueno. Esta es la Fanner 50. Y con eso concluimos la pequeña colección del museo... De pistolas... Vaqueras. Por así llamarlas. Bueno. Pero ¿y qué vaquero? Puede estar completo. Sin... Su fornitura. Así se llaman los guardapistolas. ¿No? Fornitura. Obviamente los que he conseguido... Son... Cualquier cosa menos original. Son... Made in... Pues... Made in... ¿Quién sabe dónde? Bueno. Yo creo que estos son mexicanos. Ni siquiera son chinos. Siguen siendo los setentas. Salieron del mismo lugar. Y... Pues aquí guardas tu pistola. Oh. Y entonces ya podía ser el terror de... De la colonia. ¿No? Entonces... Tenemos este. Con vaquita mexicana. Por supuesto había para... Vaqueras. Y cuando tenías de a dos pistolas... Te comprabas el doble. Este material se usaba mucho en esa época. Bueno. Pues todavía. Creo que lo usan. Es lona. ¿No? Con lo que usan. Pero más delgada. Digo. La de hoy en día es más delgada. Tenemos la versión... Blanca. Por si no te gustaba el amarillo. Teníamos la versión... Blanco. Hasta para allá. Blanco con negro. Para la colección. Esta es la rosa. Es la café. Y esta es la... Blanca con negro. Pero... Con otro... Color. Rosa con café. Por si la... Rosa con blanco no es lo suficientemente feo. Y esta cosita. Que se me hace que esta... Si puede llegar... Podría considerarse medio original. Pero no tiene la... Este... ¿Cómo se llama? No tiene el cinturón. Porque... Por supuesto que... No cualquiera... Podría hacer el molde de plástico de esto. Pero si cualquiera... Podría agarrar una máquina de coser... Y hacer con lona... Una fornitura. Y esta está... Bastante interesante... Y bastante bien hecha. Es... Remaches... Y plástico... Pues... Bastante transparente. Estos no se alcanzan a ver mis dedos. Ahí están. Pero... El que está interesante... Es el relieve del vaquero. Por supuesto que es para pistolas más chiquitas que estas. Porque esta no cabe. O si... Eh... Para sacarla rápido, ¿no? Pero bueno... Entonces... Una colección de fornituras mexicanas. Y... Algo que según yo no es tan mexicano, pero... Ah... Quien sabe. Tal vez si sea mexicano. Porque si éramos capaces de hacer esto y más. Entonces... Esa es la colección de fornituras y de pistolas que tenemos ahorita en el museo. Bueno, pues esas son las pistolas de vaqueros que tenemos aquí en el museo. Esta de hecho, la... La Fanner, me la regaló... Este... Un cuate mío... Eh... Que también colecciona juguetes. Se llama... Bueno, le decimos el jurídico alfa. Se llama Siris. Entonces, muchas gracias por la pistolita esta. Es de mis favoritas. De estas de vaqueros. Y este par me la regaló... Un cuate que se llama René. Que estaba desocupando la... Este... ¿Cómo se llama? La... La azotea de la casa de su abuelita. Entonces, me dijo... ¿Quieres esto? Llévatelo. Pues aquí estará en el museo. ¿Verdad? Entonces... Pues seguiremos yo creo que el próximo mes con... Este... ¿Qué te parece si las espaciales? Es que no sé cómo subdividirlas. Lo que pasa es que... En... En... Lo que son las pistolas... Es algo que yo jamás pensé que iba a haber. Tantas. Empezamos creo que con la repisita de aquí. Se llenó. Este... Las empecé a meter en una caja. Se llenó la caja. Y entonces decidí ponerles toda una pared. Ya se llenó la pared. Entonces ahora tengo que acomodar varias cosas para que entre todo. Porque sí se me hace de lo más interesante de juguetes de la época. Porque... Pues éramos más rudos entonces. ¿Verdad Petunio? Así es de que... Espérense para la parte 2. Vamos a ver yo creo que las pistolas... Espaciales. O las... O los revolvers. Todavía no sé. Depende de qué humor. Este Petunio... ¿Cómo se llama? La próxima semana. Entonces... Yo soy Esteban. Él es Petunio. Y este es el Museo del Juguete Tampico. Y nos vemos en el próximo video.